Los anticonceptivos son conocidos por su función preventiva contra embarazos no deseados, pero sus beneficios van más allá. Es esencial consultar con un ginecólogo para encontrar el tratamiento adecuado para ti. Entre los beneficios menos conocidos de los anticonceptivos, se encuentran la mejora del estado de ánimo y la prevención de la anemia, enfermedades inflamatorias pélvicas, osteoporosis, acné y quistes ováricos. A pesar de sus ventajas, los anticonceptivos pueden tener efectos secundarios como sensibilidad mamaria y dolores de cabeza. Su funcionamiento varía, algunos crean barreras físicas y otros alteran procesos hormonales.